Tumajim, moza la para de este lado Quiero hacerte tantas cosas, manichula, que hasta siento que No voy a hacerte nada, no voy a hacerte nada Son tantas las cosas que yo tengo en mi mente para ti No son cositas malas, no, pero son en mi cama Hace tiempo te pienso, como no te imaginas Y mis noches son tuyas sin ti Como yo te imagino, mejor no te lo digo Porque soy un adicto de ti Siempre estás en mi mente, después de par de copas El fuego es el hielo ante ti Comenzamos en la cama, después vamos a la sala La cocina y el piso, no hay fin ¿Y pa qué? Quiero tenerte en cama traviesa Te juro que mi intención es verversa Es negar lo que te quiero hacer Pero por ti quiero presocar Quiero agarrarte en la cama, bandida Hacerte cosas que no te imaginas Pónete en poses que no han inventado Tócate como nadie te ha tocado Y si tú quieres, yo quiero, tú quieres Yo quiero aunque sea una noche de pasar Quiero un ratito contigo, mi nena Y que me deje, que me coordena Y si tú quieres, yo quiero, tú quieres, yo quiero Aunque sea una noche de vencer Quiero un ratito contigo, mi loca Y que amaneque en mi cama sin ropa Yo sé que tú eres mala Y di que es Antonio Santos ¿Y qué? El Mayimbe Ah, bueno Ajá Con Mosa la pala de este lado ¿Estás bien ahí? Siempre estás en mi mente, después de par de copas El fuego es el hielo ante ti Caliente, mami, no somos santos Somos pecadores Pero al cielo te hago subir Chufu Hace tiempo te pienso Como no te imaginas Y mis noches son tuyas sin ti Como yo te imagino Mejor no te lo digo Porque soy un adicto de ti Quiero agarrarte en la cama, bandida Hacerte cosas que no te imaginas Pónete en voces que no han inventado Tócate como nadie te ha tocado Quiero tenerte en mi cama traviesa Todo lo que mi intención es perversa Es ilegal lo que te quiero hacer Pero por ti quiero presocar Y si tú quieres, yo quiero, tú quieres, yo quiero Aunque sea una noche de placer Quiero un ratico contigo, mi loca Y que amaneques en mi cama sin ropa Y si tú quieres, yo quiero, tú quieres Yo quiero aunque sea una noche de placer Quiero un ratito contigo, mi nena Y que me dejes que me cojan pena Quédate conmigo y te prometo que nada te faltará Tú la vas a pasar bien y sé que yo también Quédate, quédate, pruébete flaco Que tú no te vas a arrepentir Y si supieras los trucos que tengo en la cama Sin llamas te te va a venir Y si tú quieres, yo quiero, tú quieres Yo quiero aunque sea una noche de placer Quiero un ratito contigo, mi nena Y que me dejes que me cojan pena Quiero hacerte tantas cosas, mami chula Que hasta siento que No voy a hacerte nada No voy a hacerte nada Nada, nada Porque te puedes ahogar No voy a hacerte nada 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 Gracias por ver el video